Muy buenas chicos chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de Captain Tsubasa, bueno Tsubasa 0 Jiro, mira que me lo subto, mira que lo subto, Captain Tsubasa 0 Y antes de nada, lo que voy a decir es que el vídeo va a ser largo, va a ser bastante largo Porque entre los aludos, que son bastantes, y luego entre las cosas nuevas que han metido Han metido eventos, han metido personajes, han metido 5, 4 o 5 personajes nuevos Y hay que mirarlos bien porque es una pasada O sea, yo he mirado el primero y he dicho, paro de mirar porque esto tengo que verlo en directo, por así decirlo O sea, mientras lo veo reaccionar Eh, que más cositas, eso, bueno ya han metido nuevas funciones, o sea el vídeo va a ser largo Así que lo siento mucho, lo vais viendo poco a poco, cogeis palomitas Y va a ser largo Eh, bueno, lo primero es lo primero Vamos con el tema de los saludos Eh, bueno, voy a saludar a la gente de los últimos dos vídeos en Captain Tsubasa Porque, bueno, el último es el que subí ayer Eh, y ayer no hice ningún saludo porque fue un vídeo así de improviso, improvisado Y luego también a la gente que ha comentado aquí, en esta sección En, bueno, en esta última, eh, publicación que hice en el Eh, en la comunidad, que no me sale Y, bueno, por aquí comentó simplemente Manuel Dio mucha gente a me gusta, así que muchas gracias a todos los que lo disteis Muchas gracias a Manuel, comentas en todos los vídeos y me das información muy útil Muchas gracias Eh, luego vamos aquí Y, uy, mira que cara más feliz tiene Vamos a ir al tema de comentarios Pues muchas gracias a Aarón Aarón, Aarón, como se pronuncia Ya sabéis que mi pronunciación para algunos nombres es muy mala Muchas gracias a Donnie Está comentando en cada vídeo Se aburre mucho Eh, hay muchos que nos di Bueno, voy a daros ahora Los corazoncitos y los deditos Porque... Si leo los comentarios Pero... No tengo mucho tiempo A veces Cuando enviáis así muchos Eh, para ir contestando a todos Porque, bueno, tengo más cosas aparte de esto Entonces Eh, pero bueno Lo aprovecho ahora Santi Redondo También muchas gracias Eh... ¿Qué te recomiendo? Porque me preguntaste que qué te recomendaba Luego tengo que responderte al comentario Eh... Yo lo que te recomiendo es que lo disfrutes Que disfrutes el juego Y que empieces Antes de empezar Que pienses en qué tipo de equipo quieres Si quieres un equipo japonés Si quieres un equipo brasileño Por ejemplo Como hay ahora De Brasil O... De Latinoamérica De Europa De fuera de Asia De Asia Que entonces incluyes Japón Taiwán Eh... Tailandia, perdón Y bueno Y más China Y más jugadores por ahí O sea Que pienses un poquitín En qué tipo de equipo quieres O quieres un equipo juvenil internacional Eh... Ese tipo de cosas Que pienses en qué tipo de equipo quieres Porque eso es muy importante Tengo que sacar un vídeo sobre ese tema Y luego que te ciñas a eso Que te ciñas a eso Eh... Y que cuando tires A buscar algún jugador Que sea algo Que se compenetre Algo que valga para tu equipo Que tengas sus mismas Sus mismos grupos Por así decirlo Es que no recuerdo ahora cómo se llama Pero bueno Eh... Porque si no Si por ejemplo Tienes a un japonés Si tienes a un... A un brasileño Por ejemplo Y el de Brasil Simplemente Potencia a los jugadores de Brasil Y el japonés Simplemente a los de Japón Pues esos dos jugadores Entre sí No van a hacer nada Aunque sean muy buenos Individualmente En este juego Cuenta muchísimo el equipo Entonces ahí no vas a hacer nada Tengo que sacar un vídeo sobre esta No me voy a enrollar Básicamente te recomiendo Que te diviertas Que empieces poco a poco Y que te centres para un equipo Eh... PMM Pues muchas gracias Eh... Hago lo que puedo No es que sea un crack Pero bueno Todo lo que sé del juego Me gusta Y hoy yo lo traigo Eh... Agustina Maya Muchas gracias también Por el comentario Aquí tienes Bueno tú me has saludado Yo te saludo Eh... Muchas gracias Marcelo Muchas gracias Samanta Urrutia Gómez Tagle Lo siento mucho No sé pronunciar esto Gómez Tagle Si lo pronuncie mal Lo siento Eh... Y bueno Juan Cruz Muchas gracias Como siempre Luego vamos al vídeo De las tiradas Que este es el que Es aquí ayer Que la verdad Le diste bastante apoyo O sea Para sacarlo hace un día 82 visitas No sé que os pasa Con las tiradas Pero lo disfrutáis mucho Eh... ManuelLC Muchas gracias Como siempre Tengo que unirme Al grupo de Discord Que me comentaste Y... Juan Cruz Pues también Muchas gracias otra vez Mi cara no la mostraré No la mostraré De momento Que voy a mostrar Con mil seguidores Aparte Tampoco tengo Cámara como tal Entonces bueno Podría con la del móvil Pero quedaría muy mal No voy a mostrar Mi cara de momento Y... Luego aquí En este vídeo Que saqué así De... De impreviso De... Sí De impre... Algo improvisado Que nos entendamos Pues aquí hay alguien Que me dijo Que lo saludara Eh... Aquí Este señor Daniel Ruiz Salúdame Pues aquí está Tu saludo Muchas gracias Por tu comentario Y bueno También a los demás Aunque esto no es gente Bueno Donnie sí Marcelo sí Pero hay alguno por aquí Por ejemplo Estefanía Pues nunca la había visto Esta persona Sí Sé que esta gente No es gente Que siga Esta serie De Captain Chubasa Así que bueno Os mando saludos a todos Pero eso Especialmente a Daniel Que me lo pidió En este vídeo Dichos ya los saludos Vamos a tirar al vídeo Que Telita Está grabando ¿No? Sí Vale Está grabando Bien Pues noticias Vamos al tema de noticias Vamos a ir poquito a poquito Vamos a empezar Con las cosas de eventos Y demás Y luego Nos vamos a meter En nuevas funciones Que han metido Bueno El aviso de mantenimiento Lo he perdido ya Madre mía Aviso de mantenimiento El 23 Vale Actualización de características Pues han actualizado Las características De De Este señor Roberto Y del señor Carlos Santana Hijos de Dios Carlos Santana Y al comienzo La leyenda Roberto Hongo Bueno Tampoco hay mucho más que decir Nos han actualizado Quien los tenga Pues la Factoray Quien no Pues no Tampoco es que sean muy Muy grandes O sea Lo que le han hecho Supongo que simplemente Le han puesto Juvenil Plus y Leyenda No sé No sé que le han hecho exactamente A lo mejor esta ya es la categoría Que tenía Habrá cambiado las estadísticas O algo No sé Algo lo hicieron Quien lo tenga Lo sabrá Campaña del global 1.5 aniversario Segunda parte Así que hay segunda parte Pensé que acababa con la primera Pero no Hay segunda parte Y en la segunda parte Pues tenemos Toda la parte De Bueno De los brasileños Sigue esto Del 50% De resistencia Cuando haces las historias Intentos dobles Para ciertos partidos diarios Para poder conseguir Pues Más cositas Para la tienda Que esto también Os lo tengo que enseñar Porque han metido Como he dicho Cositas nuevas Luego tenemos Camino a la victoria Un nuevo evento Luego Bueno Nueva función De vender Puedes vender Las cosas que te sobren O sea Las insignias de jugadores Conseguir estas Fragmentos Fragmentos de insignia Los llaman así Y luego con los fragmentos Pues puedes conseguir Cartas Y oro Bueno Y cosas Esto también Lo vamos a hablar después Y esto del mercado Lo que dije Que estas cartitas Que es de aquí Si los partidos de entrenamiento Son de aquí Es donde consigue estas cartitas Y han actualizado la tienda Al igual que esta El tema de los mercados Lo veremos después Bueno Todo esto es lo que han metido Pues para la segunda parte Del aniversario Algunas cosas son temporales Como podéis ver Hasta el 14 del 4 Hasta el 7 del 4 Pero claro Luego por ejemplo Cosas como Esta nueva función Pues es permanente La tienda no La tienda Al menos esta tienda Que la he mirado No es permanente O sea Que lo que hay ahora Es ahora Luego a lo mejor Lo renuevan Puede ser O que lo vuelvan a meter Seguramente se emociona Pero al menos Lo que hay ahora Dura 7 días O sea Que si os interesa Pues podéis tirar a por ahí Luego tenemos el evento Camino de la victoria Que vamos a entrar ahora Y vamos a verlo Y bueno Y luego pues tenemos Los pases O sea Los traspasos Si voy a decir pases Los traspasos multinivel Hay varios traspasos Hay de pago Hay gratuitos Hay los que se consiguen Con insignias De otros rollos Así que bueno Vamos a empezar Por la Por 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 Vamos a empezar Por los traspasos Iba a decir Por la historia Pero vamos a empezar Por lo fuerte Luego nos relajamos un poco Y luego tiramos Con las características Nuevas Que han metido Las funciones nuevas Que han metido en el juego Así que vamos a empezar fuerte Nos relajamos Y volvemos a fuerte Bien Bueno Vamos a empezar por aquí Por aquí no hay nada Como veis Esto sigue igual Por aquí esto nada En esta cosita nueva Tampoco nada Han cambiado aquí Lo de la tienda Que ya lo veremos Y aquí Aquí es donde está Todo lo bueno Esto ya estaba Vale Esto ya estaba Supongo que si sigue 13 días Es que podrá conseguir De alguna manera Estos fragmentos Ya veremos Luego este todavía sigue Así que quien quiere tirar Todavía puede tirar Pero ya no puedes conseguir Los jugadores garantizados ¿Vale? Cuando salía por separado Tsubasa y por separado Singa hoy Ya no los puedes conseguir Ya no están Aunque sí puedes conseguirlos aquí Y luego Aquí está todo lo nuevo Todo lo nuevo Todo lo nuevo Tenemos a estos jugadores Que son Cuatro ¿Vale? No cinco Cuatro Natureza Santana Leo Y Salinas Como veis Tenemos de todo Porteros Defensas Centrocampistas Delanteros Tenemos de todo Tenemos de todo Y aquí pues podéis Con estos fragmentitos Conseguir a los personajes Aparte de esto También tenéis tienda Que lo vamos a ver También tenéis tienda Y ahora Y ahora me gusta Y ahora me gusta Bueno Nada Eso Que aquí los podéis conseguir Conseguís 140 140 O la del señor Natureza Que es el Natureza Natureza Por Dios Señor Natureza Que es un poco más caro O bastante más caro Que estos señores Luego tenemos La de Pago Solo gemas De pago Que está aquí el señor Bueno El Natureza Y también el Roberto Ongo El es nuevo El no Roberto ya estaba Pero aquí tienes un pick up Pues quiere decir Que te puede salir más Tienes más probabilidad De que te salga Pero es de pago También aquí Cada vez que Tires uno Te van a dar 10 simbolitos De estos Que puedes gastarlos aquí O puedes gastarlos En una tienda Que vamos a ver ahora Luego tenemos El traspaso De Bueno Un traspaso Una tirada 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 Que son 300 La tirada Y también estos Tickets dorados Que vamos a ver ahora Como conseguir algunos Cada tirada Pues te da Una ficha de estas Y Bueno Pues ya Tampoco hay mucho más Que decir aquí También tenéis de pago Y luego tenéis Las de 10 en 10 Que estas están muy bien Por el hecho de que Digamos que tiene Como un ciclo De 1 al 6 La probabilidad Va aumentando Para los jugadores De pick up O sea Bueno Para los brasileños Aumenta por cada uso Hasta 5 usos Luego se resetean Y aparte de eso Lo bueno Aquí te dan 10 Haces 10 tiradas Te dan 10 Y lo bueno Que es a lo que voy Que no acabo la puñetera frase Es que aquí cuesta 2.830 Y sin embargo Si hicieras 10 tiradas Individuales Te costaría 3.000 Aunque no sea grande El descuento Está muy bien Son 170 gemas Que te ahorras Entonces está guay Con 20 tiradas Aquí Pues consigues Una tirada gratis Por ejemplo O sea Está guay ¿Qué más deciros? Vale Cositas Estos fragmentos Que podemos conseguir aquí Al tirar Ya sea aquí Y aquí O en la de pago Pues se pueden utilizar Como he dicho En conseguir a un personaje Exclusivo O si no En la tienda En el mercado Vamos a ir a ello Todo esto me lo sé Porque ya he visto el evento Antes de O sea He entrado He visto No he visto los jugadores Como he dicho Solo he visto uno Y bueno De paso aquí Podéis conseguir Estos tickets dorados Que luego podéis utilizar En el traspaso También Como tiradas individuales Que luego veremos En el evento Como se consiguen Pero aquí tenemos Sí Este Sello de traspaso Leyenda Pues aquí tenemos Estos fragmentos Que os digo Que en lugar de tirarlos En un jugador Exclusivo Que a lo mejor Nos interesa Pues podéis tirarlos aquí Bueno Balones de subir Las habilidades Nivel 4 Subir al máximo El nivel De las habilidades Evolucionar cartas Evolucionar apoyos Conseguir Bueno Un poco Es un poco Así un pupurrí Más que nada Para que la gente Pues le dé un uso A esto Porque a lo mejor Tú haces tiradas Si no llegas A conseguir las 140 O las 200 Que necesitas Si te quedas en menos Pues yo que si te quedas En 100 Pues tiras por un balón De estos Con 120 Tiras por una carta De estas O sea está muy bien Y si tienes sueltos Pues tiras por uno Por dos De estos Que tampoco pasa nada O sea está bien Está muy bien la función Está guay No te da nada Muy allá O sea quiero decir Todo es útil Todo lo puedes conseguir En otros lados De manera Bueno menos costosa Por así decirlo Pero es como un añadido Es como un añadido Para que le des Alguna utilidad A esto Bien Vamos a ir a ver A los jugadores Yo he visto el primero Y mientras lo estaba viendo En mi cabeza Con cada cosa que leía Era un Venga ya Venga ya ¿Por qué no? Venga ya En plan de Ya puestos a ponerle cosas Vamos a ponerle más cosas Así que dije Vale aquí paro No voy a ver el resto de personajes Y tengo que verlos Reaccionar a ellos Ya está Bueno pues aquí va a cargar más Tiene que cargar más Tiene que cargar una imagen Aquí Y cositas Vale vale Un segundito Beber un poco de agua Toser un poco Y aquí tenemos Posas ni un natureza Carlos Natureza Sin natureza Bueno Cómo se produce Carlos Santana Leo Y Salinas Vamos Empecé viendo a Carlos Santana Está muy muy Roto Está guapísimo Primero nivel 100 Puede despertar Por lo tanto Puedes ponerle más cositas Pertenece a categoría Estrella América del Sur Fuera de Japón Y Brasil Entonces vale para cualquier Tipo de equipo de estos Un juvenil plus Las valoraciones Las valoraciones Las estadísticas Por encima de 20.000 Bastantes Bueno de hecho una Pero las otras Tiene otras dos Que se le acercan Que son las importantes Lo que más decae Es en defensa Pero ya ves tú Y en disparo Aunque decaiga No importa Porque sus disparos Son con ataque Así que Los remates Son con ataque No con disparo En su caso Así que pues Le beneficia bastante Habilidad de equipo Rey del fútbol 40% Para los centrocampistas De Brasil Por lo tanto Para él Un 40% Estadísticas Y el resto de jugadores Pues un 10% En su caso Tendría un 50% Por esta habilidad de equipo Y el resto de Brasil 10% A ver Si no tenéis Un equipo de Brasil Pues bueno A lo mejor Nos interesa Pero si tenéis Un equipo Brasil Pues está muy bueno Y aquí empezamos 4 características Por si eran pocas Resonancia Esta característica La tiene cada jugador De tu equipo Solo tiene un uso Pero la tiene cada jugador De tu equipo Agrega 20% Al indicador Tiro milagroso Cuando se gana En un duelo Solo una vez Todos los miembros Del equipo Poseen esta característica especial ¿Por qué no? Vamos a llenar el medidor ¿Por qué no? Y ahora vais a ver Por qué es importante Con este señor Rellenar El medidor Del tiro milagroso Experiencia de lucha 2 Bueno Cuando está en su posición Aumentan un 20% Su potencia de habilidad Cada vez que ocurre En duelo Ya sabéis Que no soy muy fan De este tipo De características Porque hasta que no ocurran Los duelos Estás a cero Entonces bueno Cada duelo Vas aumentando Y lo que aumenta Es la potencia de habilidad Con las características Todavía O sea Estadísticas Todavía Pero bueno Está ahí Y que más da Tiene 4 Porque una sea un poquitín Más floja No pasa nada Milagro Da un 50% De aumento A todas las estadísticas Estadísticas Estos numeritos Totales Estadísticas Propias Durante la activación Durante la activación De tiro milagroso Ahora entenderéis Por qué La carga milagrosa Es muy buena Porque así Vas aumentando Antes el tiro milagroso Activas tiro milagroso Y este señor Va a ganar un 50% Mientras dure esa activación Aparte de eso Tenemos Medidor tiro milagroso Up Al comienzo Del primer tiempo Cuando empiezas el partido En 0-0 Ya tienes el medidor De tiro milagroso Lleno Ya no necesitas hacks Los hacks Ya te los trae El propio Natureza Ya te trae un hack Que te llena el medidor Al 100% O sea Empiezas el partido Y ya tienes tiro milagroso Por qué no Viva la vida Sello Natureza Y luego nada Reunir Si tienes 8 o más jugadores De América del Sur Pues aumenta las estadísticas Está muy guay Pero bueno Es para un equipo De América del Sur Pero básicamente Con el tiro milagroso Up este Con el minagro Y la carga milagrosa Ya este jugador Ya es de sobra Encima Si lo metéis Lo dicho En un equipo De América del Sur Brasileños Y demás Pues hombre Ya rompes Con él Está muy Está muy bien Está muy bien Valor máximo Vamos allá Bueno Juvenil Plus Solo se lo puedes poner a él Lo dicho Aumenta con ataque Entonces cuanto más ataque Más fuerte va a ser Tiene bastante ataque Como hemos visto Aumenta un 60% La habilidad En un duelo Siempre 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 Esta habilidad Va a ganar un 60% Y si encima Tienes atributo favorable Esto llega a 120% Siguiente jugador Es que no hay que decir nada O sea Siguiente jugador Está rotísimo ¿Qué vas a decir? Está rotísimo Vamos a los siguientes Vamos a los siguientes Que los siguientes Ya no están Tan rotísimos Veo Pero bueno Es que este se han pasado Se han pasado 8 pueblos No 50 pueblos Y encima Ultra raro Bueno Vamos con el Carlos Santana Valor máximo Vamos a darle aquí Las estadísticas Vale Estas ya son más Normalitas Tiene una por encima De 20.000 Unas Pogas por ahí Bueno Todas están por encima De 10 La técnica Encima de 20 Y las otras Bueno Repartidas un poco El tesoro de Brasil Todas las estadísticas Jugadoras de Brasil 30% Y características especiales Tenemos 3 Experiencia de lucha 2 Cuando está como Delantero Su posición Nada Aumenta su habilidad 20% Durante un duelo O sea Cuando Cada vez que ocurre un duelo Aumenta un 20% Su potencia de habilidad Es como en natureza Pero este para delantero Habilidad plus Los jugadores de Brasil Más uno Activación De habilidad Para los jugadores de Brasil Vale Esto Entiendo Que todos los jugadores De Brasil Que tengas en el equipo Andarán un más uno A su activación De habilidades Ahora Visto esto Porque antes no lo había visto Es más factible Que se active Este 200% Tanto en él Como en natureza Porque esto te aumenta A todos los jugadores Entonces Oye Hay que tener cuidado De él Se beneficiarías Más en natureza Si Gracias a otros jugadores Bueno Gracias a este jugador Encima Si le pones alguna carta De apoyo Que le den más usos Pues a las habilidades Pues bueno Es más fácil Está muy guay La habilidad plus Está muy guay Lo malo es que Solo para jugadores de Brasil Así que Si no tienes un equipo De Brasil No te va a servir Pero para un Brasil Está muy guay Bien Conexión mutua Cuando Leo se posiciona Apropiadamente la lista Da un 40% A sus estadísticas Y a las de Leo Me gusta mucho Porque son estadísticas 40% Por lo tanto Si es en el equipo A Leo Y a él El señor Carlos Santana Cada uno va a ganar Un 40% Voy a quitar esto Así que está muy guapo Por lo demás Bueno Se puede despertar Que no lo he dicho Nivel 100 Estrella América del Sur Fuera Japón Brasil Juvenil Plus Y bueno Está muy guay Si es a Leo Esta está muy muy bien 40% Esta está buenísima En el equipo de Brasil Y bueno La experiencia de lucha Es que a mí no me gusta Pero Visto la habilidad plus Es bastante factible Utilizarla Valor Chilena rodante Bueno Dos usos Para él Cuanta más técnica Mejor Aumenta un 50% Durante un duelo Y si tiene atributo favorable Pues se duplica O sea Llegaré al 100% Está muy guapo Está muy guapo Vamos con el señor Leo El señor Leo Nivel 100 Se puede despertar Que podemos llenarle de cositas Categoría América del Sur Fuera Japón Brasil Y Juvenil Plus Es un delantero Ataque 2000 Y el resto Pues nada Se reparten un poquitín 15.000 14.000 10.000 Jugada sincronizada De Canarias Todas las estadísticas De los jugadores De Brasil 15% Todas las estadísticas De los jugadores Sudamericanos 10% Está bien Carga milagrosa Agrega el 5% Se gana un duelo En este juego Tienes dos maneras Bueno 3 1. No hacer nada 2. Utilizar una técnica de regate Y 3. Utilizar una técnica de pase ¿Cuál es el problema de las técnicas de regate? Que si el otro tiene una técnica de entrada Que todos los defensas la tienen Te pueden parar muy fácil Si tu técnica de entrada es más poderosa Que la tuya de regate Te para Pero sin embargo Si tienes una de pase No te pueden parar Al menos que sea con una técnica de intercepción Creo que se llama De intercepción de pase Por lo tanto Aunque el otro jugador tenga El mejor defensa del mundo Con la mejor entrada del mundo Si tu pase Tiene buena potencia Su técnica de entrada Es que ni se va a activar Entonces esto En los pases Es buenísimo Yo a mi equipo Es lo que tengo O sea Tengo algún regate Porque es muy tocho Muy característico del personaje Pero La mayoría Mis delanteros Centrocampistas Tienen pases Tienen pases Porque están muy muy bien Y es que nadie tiene Intercepciones Además hay muy pocas Hay muy pocas intercepciones Entonces está muy muy guapo Y si encima con esto Previenes que se reduzca Pues nada Está guapísimo Tienes a un jugador aquí Para pasar el balón Casi siempre Con recién siempre Conexión Conexión mutua Un 40% Las estadísticas Bueno De propio De Carlos De Carlos Santana Cuando Carlos O Carlos Santana Que nos expliquemos Cuando juega con Carlos Con Carlos Santana La versión que sea Aumenta un 40% Las estadísticas Aquí dice Que las propias Entiendo que las suyas A lo mejor Las de Carlos también Quien sabe Si de Carlos también Es que es un poco lioso Todas las estadísticas De propio De Carlos De Carlos Santana Vale Si Básicamente cuando está Con Carlos Santana Aumenta un 40% Sus estadísticas Y las de Carlos Lo mismo que lo de Carlos O sea Está guapo Está guapo Tendrías un 80% Si tienes a los dos Está muy guapo O sea Yo soy un jugador Bastante Bastante bueno Y esta me ha gustado mucho Esta es una pena Porque es muy situacional Simplemente si tienes A Carlos Santana Si no No Pero estas dos Son genéricas No te pide nada especial Así que Puede estar bien Puede ser interesante Vamos a ver su habilidad Es decir Una habilidad de pase Genial Por dios Leo Genial Juvenil plus A mayor nivel de ataque Y mayor el pase Aumenta la potencia De habilidad Un 10% Por el número Total máximo De activaciones De todas las habilidades Equipadas Durante un duelo Vale Si tú tienes esta habilidad Tienes dos usos Si no pierdes El enfrentamiento Vas a seguir teniendo Dos usos Gracias a su característica Así como está la cara Tal cual Así que bueno Vas a tener mínimo Un 20% Más Bueno Todo lo que le vayas A equipar Si tienes Donde estaba Este otro señor Que da habilidad plus Pues ya tendrías Un 30% Bueno Rollos Pero está Está muy interesante Me gusta Me gusta Es un pase Que viene muy bien Para él Y vamos a ver A salidas Que es un valor Que me interesa Bastante Porque necesito Un portero En defensa 20.000 Las demás Bueno Se reparten un poco Puede despertar Nivel 100 Puedes meterle aquí cositas América del Sur Fuera de Japón Brasil Y juvenil plus Guardián con Sábanas limpias Todas las estadísticas De los jugadores De Brasil 15% Y Los porteros TC 15% O sea El mismo Básicamente Características especiales Voy a ver un poco Madre mía Parece un camello Con tanta agua Carga de habilidad Carga de habilidad Previa de que el número De activaciones De habilidades Disponibles Se reduzca Cuando se gane un duelo Contra una habilidad No de combinación Uff Tanta letra Básicamente Cuando él gane Necesito este portero Cuando Él gane El duelo Vale Te remata en la puerta Tú ganas el duelo Al menos que sea Un remate combinado Si es un remate combinado O no Pero no es que sea Un remate combinado Tus cargas De habilidad No Se disminuyen Siempre que ganes Por lo tanto Si le pone Si lo subes al máximo Y le pones una muy buena carta Tienes un portero Imparable Si haces que este señor Saque no sé Un millón O 500 mil En tema de portería De parada De tal Bueno Un millón Más Tienes un portero Imbalible Está guapísimo La verdad Me gusta bastante Espíritu de lucha Contra Japón 50% Le da un aumento De 50% A su propia potencia De habilidad Durante un duelo Contra Ecuador De Japón Perfectísimo Porque los mejores Actualmente Bueno Ahora están estos De Brasil Pisando fuerte Pero Los mejores Son de Japón Así que está Guapísimo Esto Y espíritu de lucha 50% Básicamente Si juegas contra japoneses Aumentas un 50% Si juegas contra Fuera de Japón 50% Por lo tanto Todos los de Brasil Todo lo que no sea Japonés Es fuera de Japón O sea Básicamente Juegues contra Aquí en Juegues Vas a ganar Un 50% La potencia de habilidad Por lo tanto Si tú subes a este señor Y haces por ejemplo Que consiga un millón De potencia de habilidad Aumentarías A un millón Doscientos cincuenta Simplemente No A un millón quinientos Perdón Que es la mitad 50% Soy tonto Perdido O sea Está guapísimo Me encanta Necesito este porter Necesito este porter O sea Aunque pierda un poco Por el tema de De las categorías Y de las generaciones Y tal Me da igual O sea Es que necesito el portero El que tengo actualmente Tampoco es que combine con nada Y este está perfecto Vamos a ver el valor máximo Tiene tres usos Perfectísimo QB del plus Y aumenta la potencia de habilidad En un 13% Por el número total máximo De activaciones De todas las habilidades equipadas Durante un duelo Por lo tanto Simplemente Por esta Y aumentaría un 39 Si le pones encima Alguna más Porque le vas a poner más Tiene dos mínimo Pues puedes llegar A buen puerto Este 50 Bueno Lo que te sume aquí 36 39 Lo que sea Que te sume aquí 39 sería Lo que sea Que te sume aquí El total este Pongamos Lo que sea Tienes que sumarlo Al 50% Que te da de aquí O sea Está muy guapo Mínimo tendrías un 63% Porque aquí siempre es 50% Y aquí mínimo Un 13 Vas a tener Porque si pones una carta Mínimo un uso Va a tener O sea que mínimo Mínimo En el peor de los casos Un 63% Vas a tener Está muy guapo Bien He dicho esto Que está muy guapo Vamos a ver Un poquitín Eh Que quería ver Quería ver Aquí Esa lina Esa lina Quiero ver La probabilidad De aparición Aquí Un segundito Para confirmar Una cosa Vale Efectivamente Si tiro aquí Vesales y salinas Evolución máximo 100% Y os voy a hacer Un pequeño spoiler Y es que voy a ganar Unas cuantas moneditas más Y voy a tirar Voy a tirar aquí Hasta conseguir Las 140 Son 14 tiradas Necesito 3.000 Necesito 36.000 Gemas Y tengo 34.000 O por ahí Si no me equivoco Voy a con No yo de hecho Tengo las 36.000 No igual les estaba Alguna más Bueno Voy a conseguir Todas las gemas Que pueda Un poquitín Y En unos días No sé exactamente Cuando Voy a tirar Voy a tirar Aquí a tope Las 14 O sea Necesito hacer Bueno Todas las tiradas Que sean Son 14 14 tiradas Y luego voy a tirar Aquí a por seguir Salinas Necesito este portero Está guapísimo Vamos a ver La probabilidad De aparición Eso que quería ver Aquí Recordemos que aumenta Con cada tirada La probabilidad De aparición Así que bueno Fase 1 Pues tenemos Un 0.5 Un 5 Y un 94.5 Eso así En global Luego yendo aquí Pues tenemos Un 0.5 De que salga El señor Nuevo Natureza Y el resto Pues 0.7 Tampoco hay mucho más 0.7 0.7 0.7 0.7 Y luego están el resto Que hay de todo Como siempre Que bueno Ya veis Un pupurrí Esto en nivel 1 En fase 2 Aumenta un 0.6 Y un 0.8 En fase 3 Un 0.7 Un 0.9 Fase 4 0.8 Y 1 Fase 5 0.9 1.1 Va aumentando Un 0.1 Cada vez Un 1 Y un 1.2 Sigue siendo poquito Pero bueno Ahí está Va aumentando Está guay Y vamos al tema Del evento Vamos a relajarnos Un poco El tema de evento Y luego vamos Con las características Especiales Como he dicho Y ya he avisado Va a ser un vídeo Muy largo Pues de aquí Que puedo contar Por aquí no hay nada Nuevo No hay nada nuevo Todo esto ya estaba Todo esto ya estaba Y lo que tenemos Nuevo es esto El camino El camino El camino De la victoria Vamos a entrar dentro Vamos a ver Misiones Vamos a ver Bonificaciones Todas esas cositas Fuera Bonificaciones Pues tenemos A los 4 jugadores De Brasil Vale No hay mucho que decir El señor Natureza El señor Carlos Santana El señor Leo Y el señor Salinas Roberto como veis No está aquí Son los 4 nuevos Estos son los que tienen Una bonificación De Bueno estos son 200% Y no sé que más había Bueno estos tienen Una bonificación En tema de misiones Pues tenemos Tenemos misiones diarias Que son Vanar partidos 5 y 10 partidos Luego tenemos aquí Misiones de completar Tienes que completar El partido Con 3 estrellas Y aparte de eso Tenemos específicas De marcar Con ciertos jugadores En este caso Con Los jugadores del evento Natureza Leo y demás Pero en algunas Pues como en este Por ejemplo Podemos también marcar Con Chubasa Si queremos Aquí por ejemplo Ya no Es con Leo Con Carlos Natureza O sea tenemos Hay unas pocas Muy poquitas Para poder marcar Con otros Para poder pues Conseguir Las moneditas De oro De aquí Y luego tenemos Las típicas De gana 50 partidos Y todas las gemas Pueden ser 50 veces El primer partido Y ya está En listas de recompensas Pues no tenemos nada O sea Con edad de evento Las cosas Para subir Esto Entrenamiento Y en los 200.000 Tenemos A ver si llego A los 200.000 Lo típico Del gacha ticket este Que son 50 Y luego nada Hay varios capítulos Yo solo hice El primer partido Del capítulo 1 Como siempre Habrá varios Según vayas subiendo Va aumentando La dificultad Las recompensas Pues bueno Tienes la de primer logro Que es la importante Y luego pues Si repites Pues te dan La moneda del evento Y dinero Como siempre No hay nada Que explicar Y luego pues aquí Que según vayas Subiendo Vayas consiguiendo 5, 10 y 15 estrellas Te van dando balones Que es la moneda Básicamente Vamos al tema Del mercado Voy a ver Un poco más de agua Ay Que rica está Tenemos dos mercados Ficha de victoria Y ficha de victoria Oro Bueno victoria plata Y victoria oro Con la de plata Que es la que nos va a sobrar Pues tenemos El típico Balón de evolución Gacha ticket Estos que están guay Para subir el nivel máximo De entrada y de remate Luego las libretitas De Roberto De todos los niveles De remate y de entrada Luego tenemos Para subir el límite 4 De remate y entrada Como veis Está enfocado en remate Y en entrada Y evolucionar Las cartas de apoyo Y bueno Y algunos balones De experiencia Por si te queda Suelta O si te queda Alguna ficha suelta Que la utilices Como veis Tampoco es que haya Gran cosa A lo mejor Os puede interesar esto Quien sabe O alguna libreta Si andáis por ahí Escasos O tal No sé Algún balón de evolución De estos Que os pueden conseguir En otros lados Bueno Si os interesa alguna cosa Pues te hice las monedas Tampoco Tampoco es que haya más Y donde está Lo bien O lo guay Está en las fichas De oro Las fichas de oro Ya hemos visto Que se consiguen Con las misiones Y puedes gastar Y puedes gastar aquí Que lo de fichas de oro Tampoco es que lo de fichas de oro Tenemos subir límite de rango 6 Que al menos podéis conseguir una tirada gratis No seamos tampoco Derrochadores Bien Vamos al inicio Y esto sería el evento El evento de estos señores Pero como he dicho antes Han metido cositas nuevas Han metido características nuevas Y una de las características Que han metido Es esta Esta señora característica Ahora tú puedes venir Y puedes Bueno En el mercado Puedes vender Las cosas Puedes vender tus artículos Puedes vender tus equipos De entrenamiento Tus insignias Puedes hacer de todo aquí Puedes hacer de todo Puedes canjear Puedes Hacer de todo Vender las libretas Que no necesites Todo ¿Para qué es esto? Pues bueno Dependiendo de lo que quieras Pues hay cositas Y cositas Por ejemplo Artículos Pues vas vendiendo artículos Los que te dejen también ¿Vale? Tampoco es que puedas venderlo todo Pero lo que te dejen vender Y consigues pues oro Tampoco hay mucho más que decir Por lo que veo En principio Solo puedes vender Es que no he mirado Lo que había ¿Vale? Solo puedes vender Por lo que veo Esto Bueno Equipo de entrenamiento Aquí si puedes vender Todo el equipo Dependiendo de cual vendas Pues bueno Te dan Diferente cantidad de oro ¿Vale? Cuanto mayor sea el equipo Lógicamente más te van a dar Te dan 1000 O sea te dan 800 1200 2000 3000 Y veo que esto se mantiene Así que expongo que es por el grado Y ya estaría Y abajo aquí Veo Vale Estas no las puedes vender Estar aquí Pero no las puedes vender Luego 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 Vamos a ver Si aquí hay algo más Aquí hay algo más Ah Están estas De las cartas Mira Estas si las tienes también De los eventos Que te hayan Bueno Que te hayan sobrado Pues mira Aquí las puedes vender Oye Está guay Yo las voy a conservar Por si acaso algún día Vuelven los eventos Insignias Las insignias Es la parte importante Aquí puedes vender insignias Puedes ver Por ejemplo Yo tengo a este jugador al máximo Y me sobran 3 insignias Pues las puedo vender Y consigo estos fragmentos Por ejemplo Aquí Pues me sobran 84 De este señor Entonces las podría vender Por ejemplo Vamos a vender de aquí Puedo elegir Cuantas quiero vender Una Dos O tres Vamos a vender las tres Y por cada una En este caso Me dan 10 Si vendes Se perdonan los artículos Continuar Ok Pues ya está Las he vendido Claramente En jugadores Que aún no tengo Todas las estrellas No las voy a vender Pero por ejemplo De este también podría vender Y Aquí tienes Pues de todo Todos los fragmentitos Que tengas Que te sobre Pues aquí está Para vender Todo Luego vamos al tema De canjear Que esto No sé Cómo funciona La verdad Supongo que es otro apartado Dentro de la tienda Esto vais vosotros Mirándolo Cotillando Aquí lo que veo Que tienes Porque esto también Es un inventario Una lista de artículos Que tú tienes Aquí por lo que veo Te ponen Las diferentes fichas De los diferentes eventos Según te vayan sobrando Y demás Así que bueno Me sobraron 800 De estas No lo sabía Bueno De aquí no puedes vender nada Libretas de Roberto Estas si las puedes revender Según te vayan sobrando De nivel 1 2 O sea Bueno Van así Mejor dicho De una estrella 100 Dos estrellas 200 Tres estrellas 300 400 Y 500 Pues oyes Necesitas oro Te sobran libretas Pues aquí puedes venderlas Y ahora lo que necesito ver Es Estos simbolitos Esto Lo podéis canjear En El mercado Que lo vamos a ver ahora O sea Aquí hemos visto Como se consiguen Y vamos al mercado Bueno Ahí ya os he hecho Un spoiler Y va a ir así Uno por uno Para que veáis Lo que hay Y fragmentos De insignia Este es el mercado Nuevo que ha admitido Hay cositas Que pone aquí Que duran 7 días Supongo que luego Las resetearán O algo No lo sé Y aquí pues Puedes venderlo Puedes vender Por todo lo que ves Todo lo que ves Balones de evolución De habilidad De apoyo Monedas Experiencia Cartas de entrenamiento Todo lo que ves Aquí está Luego vamos a bajar Vamos a bajar O sea Esto es un mercado Nuevo Las tatuas No es Ficha No es Enseñidad Luz al partido No es Memoria de jugador Puede ser No Este no es Silbatos No es Libretas de Roberto No Este no es Aún otro despertar Es que no me acuerdo Como se llaman Los mercados Tampoco es que Alguna vez Me los haya aprendido No Este de Lidica No es Ficha de crecimiento Vale Es la de medallas diarias Y esta Las fichas de crecimiento Estas fichas Se consiguen En las historias de evento Aquí En estos eventos En las tiradas diarias Que tenéis Hay unas tiradas diarias Aquí en los partidos diarios Vale Y en este caso Ya lo he tirado Pero tengo aquí Algunos sin tirar Déjame ver Cual tengo sin tirar Que lo he guardado Para que veáis Como funciona Ya lo deberíais de saber Vais aquí Hacéis un intento Puedes jugar el partido O tirar aquí Yo tiro aquí Que tengo bastantes Altapartidos Y aquí es donde te dan Pues Fichas de estas Y con estas fichas Tú podrías ir al mercado Pues buscar mercado O simplemente Dar aquí a mercado Y ya está Y aquí pues En principio Podías canjear Por las entradas La habilidad de este jugador O por los fragmentos De este jugador Yo estaba canjeando Por los fragmentos Para llegar al 6 estrellas Pero ahora El metido nuevo Y puedes canjear Por amuletos De despertar Así que a quien le interese De haberlo sabido No tiraba por el jugador Y aquí podéis tirar Por amuletos De despertar En principio A ver Son niveles básicos D Pero luego Claro Tenéis aquí La tienda Bueno ¿Dónde estará la tienda? A ver Insignia Somoría de jugador Silbatos Amuletos Despertar O sea Podéis comprar Ahí los D Y luego aquí Los podéis ir canjeando Podéis canjear 4 D Y ya tenéis una C Si ya tenéis vosotros Alguna C Pues podéis Bueno Ir jugando con estas cosas E ir canjeando Todo es jugar No sé si me habéis entendido O sea Amuletos Despertar Y fichas de crecimiento Aquí Estos dos Yo compro de aquí 4 De hecho Bueno Vamos a hacerlo Que no le dices Voy a comprar Voy a comprar Voy a comprar Necesito para el portero No Creo que es blocaje Vamos a comprar 4 de estas Que más me da Voy a comprar 4 de blocajes Mira Ya tenía de más He comprado 4 blocajes Ahora tengo 6 Pues vamos a Amuletos Despertar Vamos a buscar las D De blocaje Y aquí están A B Aquí Veis Con 4 Que ya he comprado Puedo canjear por una DC Doy simplemente aquí Y canjeo por una Y ya tengo una DC Ya tenía una Tengo dos Y así pues Podéis ir consiguiendo Unas mejores Poco a poco No es gran cosa Pero bueno Es algo Es algo que os puede ser útil Y luego tenemos Creo que era La del mercado diario Si La del mercado diario La del mercado diario Que bueno Hay dos Vamos a mirar Ahora las dos Y aquí han metido Cositas nuevas Ahora podéis conseguir Estos billetes De esperanza Y con ellos conseguir Los balones dorados Para subir las cartas Específicas De los jugadores Y por lo demás Tampoco han metido Nada más Han metido eso Bueno Vale ese traspaso Y estos rollos De hecho yo voy a comprarlos Porque los necesito Y no me vale para nada Bueno voy a ver primero La segunda Y en la segunda Veo que tampoco han metido nada Así que bueno Vamos a tirar aquí Y ya está Y comprados Y cuando tienes Esos comprados Yo lo hago así Porque me resulta más fácil Llegar a los mercados Pero bueno Podéis hacerlo como queráis Los juegos esperanzados Aquí Vamos al tema mercado Y aquí como veis Puedo canjear 10 de estos Por un balón Así que vamos a canjearlos Bueno Podéis mirar A ver si hay algo más Que os interese Como monedas Pero bueno A mi no me interesan monedas Me interesan balones Así que ya puedo canjear aquí Por un balón Y ahora Por ejemplo Mi carta de Tsubasa Que ya la tengo subida Pero bueno La vemos Aquí por subir la carta de Tsubasa Pues ya tengo un balón Ya tenía uno Ahora tengo dos Pues me va a servir Para subir Pues el nivel 6 también Y ya está O sea Está muy guay esto Porque así das un poco De soltura A que la gente Utilice ciertos materiales Que si no No va a utilizar para nada Y está Está muy interesante Está muy guay Por lo demás No hay más que decir Igual me he dejado alguna cosa Puede ser Es un evento largo Grande Puede ser que me haya dejado alguna cosa Pero creo que no Y Bueno Voy a hacer el evento En cuanto haga el evento Hago los cálculos Para ver cuánto necesito Para hacer las 14 tiradas Para ir a por Salinas ¿Por qué 14? Pues porque son 140 Así que con cada uno me dan 10 140 entre 10 Son 14 No hay mucho que saber Y así consigo al señor Salinas Al máximo Con la carta al máximo Todo al máximo Porque lo necesito para el equipo Necesito un portero Por lo que tengo ahora La verdad es que no me vale para O sea es bueno Es bueno Pero A ver Gana por la habilidad esta En la que tengo aquí puesta Todas las estadísticas De los jugadores Juveniles Bueno Si los juveniles dan 10% Pero luego el dentro Pues no pertenece a ninguna de las categorías Que a mi me beneficia O sea es Asia Japón Y hay selección nacional juvenil japonesa Y yo aquí lo que tengo son Equipación de selección japonesa Entonces Entre ellos tampoco es que se beneficien Y bueno Me interesaría quitarlo Me interesaría quitarlo La verdad Porque tampoco lo tengo al máximo Está al nivel 70 No lo he despertado No nada Así que bueno Estaría bastante guay Salinas aquí El resto no me interesan Porque ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque Natureza Va bien para Santureza está guay Pero pierde mucho Si no es en un equipo De Brasil Y los otros dos Carlos Santana y Leo Tienen que ir juntitos Para sacar todo el provecho Y bueno Pierden cositas Entonces Entonces solo me interesa el portero Bueno No me voy a enrollar más Perdonad por los 50 minutos de vídeo Ya avisé de que iba a ser largo De que hay muchas cosas Y prefiero sacar un vídeo Que sacar 8 vídeos Si tenéis alguna duda Cualquier cosa Me la ponéis en los comentarios Y puedo traer vídeos cortitos Explicando Pues por ejemplo Yo que sé Explico las insignias Y ya está Y nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Dadle a like Suscribiros Compartirlo Dejad lo que queráis Abajo en los comentarios Y nos vemos en un próximo vídeo